Tu mirada seduce y excita, hay en tus ojos ternura infinita que hace mi cuerpo vibrar y no me puedo controlar y nuestro amor es prohibido sabemos, pero es más fuerte el deseo que tenemos y esta atracción fatal no sé dónde podrá llegar y yo sigo esperando el momento y tú sigues haciendo el intento de no dejarte llevar por ese instinto animal y serás mía los dos lo sabemos y seré tuyo porque ambos queremos y esto solo va a parar el día en que nos destruimos es que Cupido se equivocó, estaba dormido y así disparó tiró tu flecha en mí, estoy comprometido y no tenemos la culpa tú y yo, si analizamos que no es nuestro error que responda Cupido ante Dios por jugar al amor dormido 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 se puso a jugar se puso a jugar y ahora estoy por tu amor sufriendo en serio sufriendo en serio yo no sé yo no sé yo no sé lo que voy a hacer con tanto sufrimiento reprimido